Una vez que hemos más o menos adelantado ya el trabajo como yo tengo acá, voy a aplicar algunos toquecitos de luces y sombras para que se vea mucho más bonito el trabajo, fíjense por ejemplo acá yo tengo la parte del sol que está con el fondo azul que hicimos hace un momentito y le voy aplicando unos tonos marrones o puede ser un azul muy oscuro, mucho más oscuro, a mi me gusta mucho trabajar con el marrón de fondo, esos tonos piernas me llaman muchísimo la atención y voy despegando el sol que tenemos acá de la base del frasco, fíjense aquí también, aquí tengo una de las ranuritas del sol, le voy aplicando el marrón y voy separando y le damos un poco más de volumen de esta forma, acá también yo por supuesto acá le hice unas hojas, en este caso como es inspirado en lo que es la cultura del pueblo suliano, fíjense unas hojas como de cambur, de platanitos, voy a separar una hoja de la otra, como tengo acá, la separo a su vez del fondo, no sé si podemos hacer una tomita un poquito más cerrada para que se puedan ver los detalles, entonces fíjense aquí voy totalmente, cambia cuando yo empiezo a aplicar otro color, aquí también voy a hacer lo mismo, voy a separar, ajá, a ver ahí, ok, fíjense, ahí voy a separar esa hoja del plátano que tengo acá, del fondo azul, es simplemente fijarse que lo que está por encima, le aplico su sombrita y lo que está por encima, por debajo, perdón, lo que está por debajo le aplicamos sombra y lo que está por encima le aplicamos luz, aquí por ejemplo está un destello, una parte del cabello y lo quiero separar de la hoja que tenemos de fondo, entonces simplemente le aplico un tonito marrón y voy sacando, lo mismo por acá, por acá yo puedo hacer mis luces con blanco o con amarillo, verdad, con un pincel angular voy a aplicarlo, fíjense, al contrario de la sombra está la luz que se le aplico con un blanco, en este caso también pudiera trabajarlo con amarillo, ahora vamos con la otra hojita que tengo acá, descargo el pincelito y si ustedes ven que no les corre bien le ponen un poquito más de agua, como les digo estas luces y estas sombras las podemos trabajar con colores blancos, con un verde más claro, con amarillo, aquí por ejemplo le voy a dar un poco más de luz a esta parte de la ramita de la hojita, de igual manera aquí con los tonos fucsia que tengo de este lado le voy a aplicar un color bien brillante, bien con mucha felicidad, de mucho colorido este proyecto entonces voy añadiendo ese color, estoy trabajando en este caso, en este momento con unos tonos neón en fucsia, bien fuerte y aplico la sombra con este color, fíjense como se va adquiriendo mucha más vida el proyecto le voy a aplicar también algunos tonitos acá, he hecho una base de amarillo, luego unos toques de naranja y le estamos aplicando colores fucsios y un naranja neón que es lo que tiene de base por supuesto yo estoy trabajando aquí un poquito incómodo porque el idea es que ustedes puedan ver como va quedando aquí también en ciertas ondas de los rayos del sol le voy aplicando todo ese colorido ok acá también para separar lo que sería el sol, este rayito de sol de la parte de arriba del cintillo de la guajirita, ¿verdad? hasta aplico también si yo quiero separar un poco más o digamos darle un poco más de profundidad le voy a aplicar un tonito marrón como por ejemplo acá yo quiero separar este rayo del otro entonces simplemente fíjense que aplico ese toquecito y lo separo lo mismo voy a hacer acá quiero darle un poquito más de profundidad y apenito un rocín un rocín poquitito allí marrón este se lo empiezo a aplicar para separar y darle más profundidad al trabajo por supuesto ustedes le pueden agregar el diseño que quieran por ahí vienen unos proyectos bien interesantes que estoy desarrollando con esas famosas africanas que tanto nos gustan pero con pintura sobre vidrio reciclado fíjense que estoy trabajando con simplemente pinturas de cerámica al frío no necesito nada adicional ni una pintura adicional o especial para el vidrio sino esas que tenemos en casa que conseguimos en cualquier librería ahora voy a separar lo que serían los los rayitos del sol del fondo azul que tenemos y con eso le voy aplicando unos toquecitos de sombra estoy trabajando con un tono marrón oscuro lo que serían las sombras y le vamos dando muchísima vida simplemente una botella de vidrio que a lo mejor tenemos por allí contaminando el ambiente de esta forma le vamos dando vida o digamos un poco más de vida útil y ayudamos a conservar el planeta acá también le voy a hacer un tonito marrón sobre esto y voy separando si fuera si estuviera haciendo flores también es más o menos el mismo trabajo pero lo vamos haciendo con cada uno de los pétalos por supuesto que a medida que le vamos añadiendo mucho más detalles más bonito nos queda nuestro trabajo yo sé que ustedes en base a esto van a sacar proyectos muy lindos como de hecho he tenido la oportunidad en la mayoría de mis eventos de reunirme con ese público y me llevan piezas que han hecho con muchísimo orgullo acá con lo que han visto en Canal ID de verdad que eso tanto a mí como a la mayoría de las manualistas y artesanos que participamos en esos eventos nos llena de motivación de ánimo y de seguir adelante haciendo diferentes proyectos que ustedes les saquen el máximo provecho entonces recuerde ese público maravino que a finales de mes voy a estar con ustedes de nuevo en Maracaibo queríamos hacerlo antes pero no va a poder ser posible pero bueno con el mismo cariño con muchas cosas nuevas vamos a estar compartiendo aquí por ejemplo también voy a separar un poquito digamos un rayito del sol del otro voy a aplicar algo de sombra en marrón acá también a esta parte del cintillo para que no se vea tan plano ok por acá por el otro lado por último sencillamente aplico mi capita de vidrio líquido para que se mantenga y no se me dañe y tenemos listo un hermoso proyecto que yo sé que ustedes le van a sacar muchísimo provecho fíjense allí con tiempo ustedes lo van a hacer van a lograr piezas espectaculares vamos a limpiar aquí un poquito que tenía azul bueno señores se les quiere mucho nos vemos mañana a las 10 de la mañana por acá por Canal 10 la cita y con nuevas ideas para compartir con ustedes chao de asistida la cita ya la cita